La Iglesia nos acompaña con la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Estamos en el capítulo 8, versículos 1b al 7 y luego del 11 al 13. Hermanos, el conocimiento engría. Lo constructivo es el amor mutuo. Figurarse que uno tiene conocimiento es no haber empezado a conocer como es debido. A uno que ama es a quien Dios reconoce. Vengamos a eso de comer de lo sacrificado. Sabemos que en el mundo real un ídolo no es nada y que Dios no hay más que uno. Pues aunque hay los llamados dioses en el cielo y en la tierra y son numerosos los dioses y numerosos los señores, para nosotros no hay más que un Dios, el Padre de quien procede el universo y a quien estamos destinados nosotros y un solo Señor Jesucristo. Por quien existe el universo y por quien nosotros vamos al Padre. Sin embargo, no todos tienen ese conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría, hasta hace poco comen pensando que la carne está consagrada al ídolo y como su conciencia está insegura, se mancha. Bueno, queridos amigos, el amor de la imagen de Goab es justamente que muchos, dice de ellos, siguen comiendo la carne consagrada al ídolo. Pero Pablo les hace una reflexión. ¿Existe o no existe otro Dios? Y entonces ahí ellos comienzan a reflexionar, en estilo filosófico. Hay un solo Dios y Señor. ¿Y entonces para los ídolos es verdaderamente una carne consagrada a algún Dios? Y entonces la reflexión termina diciendo en la lógica, no. Por lo tanto, no hay problema. Pero después Pablo también, por una gran prudencia con respecto al hermano Jesucristo, porque hay algunos que no son fuertes en la fe. Hay algunos que no han crecido plenamente en su fe. A pesar de que según la lógica, al haber un solo Dios y al ofrecer estos holocaustos a estos otros ídolos, no habría ninguna importancia. Se podría comerlo. Pero por la prudencia en la fe de los débiles, entonces, queridos amigos, es mejor evitar los niños de San Pablo. A veces ahí, es decir que nosotros tenemos que estar muy cuidadosos, queridos amigos, también de la fe de nuestros hermanos. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.